Esta reunión se la dedicamos básicamente a la TP7. Nosotros ahí estamos pensando en... Ustedes vieron que la recuperación de la economía tiene básicamente dos velocidades. Una velocidad que es para los sectores no críticos, donde ya se ven niveles de recuperación del nivel de actividad, en algunos casos anteriores al impacto de la pandemia, en otros casos ahí, muy cerquita. Pero después tenemos un conjunto de sectores que todavía no se han podido recuperar, y eso tiene que ver con las medidas sanitarias, y son los que nosotros denominamos sectores críticos. Entonces, turismo, entretenimiento, gastronomía. Entonces, nosotros vamos a concentrar el esfuerzo fiscal en los sectores críticos. Así que sigue siendo con el pago del salario complementario, cuando la empresa tiene facturación nominal negativa, es decir, de menos 100 hasta 100, y si no, entre 0 y 35% vamos a dar préstamos, con garantía estatal y subsidio de tasa. Así que bueno, ese es el nuevo esquema de la TP7, los sectores no críticos pasan a préstamos. Y bajamos de 40 a 35% porque, si ustedes se acuerdan, en el DNU original dice que nosotros podemos asistir a las empresas siempre y cuando tengan una caída sustancial en su facturación real. La inflación interanual está en 36%. Entonces, por eso nosotros vamos corriendo ese límite. ¿No son sectores que consideran críticos? Sí, claro. Es turismo, cultura, entretenimiento y gastronomía, básicamente. Los demás reciben ATP, reciben los préstamos subsidiados.